Me llama a las seis de la mañana, pa' que aguerrisen su cama, no pierdas la calma. Dama, ven solo mamá, un beso y te me pones bella, que la pasión se derrama. Drama, no hagas tanto drama, que nos quedamos hasta mañana. Están dando una hoja de marihuana con pan, el humo por la ventana, tú y yo bajo la sabana. Me llama a las seis de la mañana, pa' que aguerrisen su cama, no pierdas la calma. Dama, ven solo mamá, un beso y te me pones bella, que la pasión se derrama. Solo, me llame si yo te respondo, hoy quiero navegar en lo más hondo. Tú dime que yo te lo escondo, pero que te ves que estoy solo. Me llame si yo te respondo, hoy quiero navegar en lo más hondo. Me llaman a las seis de la mañana, rápido le caigo a su casa. Me trepo por la ventana, yo acá tengo la sasa. Los vecinos se preguntan qué pasa, tu padre y su hermana dicen que ahora soy la amenaza. Yo estoy flaco pero tengo la grasa, tengo todos estos pollos y no son a la raza. No soy de la calle porque 24-7 paro en su casa, porque aquí yo tengo lo que ella le traspasa. All day, ese culo parto por ley, sabe que en la movie está en play. Lo hicimos otra vez y ahora quiere el replay, siempre que lo hacemos sacamos un 16. All day, ese culo parto por ley, sabe que en la movie está en play. Lo hicimos otra vez y ahora quiere el replay, siempre que lo hacemos sacamos un 16. Sol, solo, me llame si yo te respondo, hoy quiero navegar en lo más hondo, tú dime que yo te lo escondo, pero que te ves que estoy solo, me llame si yo te respondo, hoy quiero navegar en lo más hondo. Me llaman a las seis de la mañana, pa' que aterrice en su cama, no pierdas la calma, dama. Ven, solo mama, un beso y te me pones bella, que la pasión se derrama, drama, no haga tanto drama, que nos quedamos hasta mañana, una hit de marihuana con panas, el humo por la ventana, tú y yo bajo la sabana. Ajá, yeah, Micone, Micone, Micone Edition. Tra, tra. Chau. 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 Chau.